Haciendo su cambio de batería, en la salida de la ambulancia. Este video se ha hecho viral por la imprudencia de este inescrupuloso conductor y su acompañante, los mismos que se atrevieron a cerrarle el paso a este vehículo de los bomberos. Por largo tiempo se estacionaron y en el colmo de la frescura, este hombre pretendía reparar su auto, sin importarle que los hombres de rojo tenían que salir hacia una emergencia. Fue un herido por caída, según nos reportó la central en la zona sur, entonces la ambulancia tenía que salir y dirigirse por todo Guaylas hacia el sur. Sin embargo, no se pudo atender la emergencia porque este vehículo estaba obstaculizando la salida. Ahí está con toda la paciencia del mundo, guardando su batería. Ahí está. El vehículo, desde que se le avisó que se retirara de la puerta de la compañía, estuvo 30 minutos y demoró 10 minutos la ambulancia en poder salir por culpa de este vehículo, que tuvo que poner la batería para poderlo mover porque era automático, no se pudo empujar. Impidió el tránsito de los vehículos para poder llegar a la emergencia. Ahora, no solamente obstaculizó esta vía, sino también esta parte por donde pasan los ciclistas. Fue un momento incómodo y de tensión. Este Toyota Corolla Verde está a nombre de Marielena Alanya Contreras. Aquí la vemos expectante tras el incidente. Ahora, para salir a una emergencia, lo que tenemos que hacer es no solo abrir la puerta, sino que también un efectivo tiene que salir y mover la valla para poder sacar el camión. Pero esta no es la primera vez que un imprudente al volante se estaciona en el frontis de esta unidad Garibaldi número 6. Una conductora hace unos meses manifestó que confundió esta estación de emergencias con un escaparate de autos. Su camioneta fue removida de modo insólito. El vehículo de los bomberos lo tuvo que empujar. Tuvimos el caso de que era un neonato que pasaba por una emergencia y teníamos que atenderlo de inmediato. Sin embargo, desgraciadamente no llegamos a emergencia con un desenlace fatal. Y por culpa de este vehículo que se estacionó delante de la ambulancia y que dejó el carro ahí y se retiró del cuartel. Se retiró, se fue a hacer sus cosas. Tal vez se fue al banco, no lo sé, pero se fue. Sin importarle, sin darse cuenta de que estaba obstaculizando la salida de una unidad de emergencia. Más conciencia es lo que se le pide a los conductores. En tanto aquí con la colocación de estas vallas de metal y caballetes de madera, se espera no repetir más incidentes de este tipo.